El maíz corresponde al 80% de la dieta, dentro del maíz lo procesamos en distintas formas, una forma como grano húmedo con una cosecha prematura, otra forma es el maíz cocinado a vapor, que es la primera máquina instalada en la Argentina, y la otra forma, un maíz seco quebrado procesado en el molino. Tratamos de combinar las tres formas dentro de la dieta de engorde, en la combinación de los tres nos da mayor aprovechamiento total de cada uno. Y luego fibra, usamos silaje de planta entera, heno de alfalfa o rollo de rastrojo, fibra, lo que se puede usar. La ganancia de peso, desde el inicio al final, como hay alguna pesada intermedia, y el consumo de materia seca que van teniendo los animales desde el primer día que llegaron hasta el último día que se fueron, y ahí vamos teniendo todos los resultados de desempeño productivo de todos los animales, desde el primero al último que se va, aporta datos, una base de datos que vamos llevando y hacemos los análisis correspondientes.